Hola y bienvenidos a un nuevo video tutorial Hoy os presentaré un video de una cosa que acabo de descubrir al buscar unas imágenes en Google Y lo único que necesitaremos es un navegador web, conexión a internet y Google Ya hechas las tres, teniendo las tres cosas buscamos la palabra navidad Y nos saldrá una barra como esta Parece una tontería pero lo veo muy... que está bien Bueno, si ponemos por ejemplo navidad, no sé, plus No saldrá nada, solo funciona con la palabra navidad Navidad, ahora Y si lo hacemos con otros... con otros Googles Por ejemplo, google.fr, no sé, plus, existe, existe, no Bueno, .google.fr, a ver, France Voy a mirar navidad en francés Navidad A ver, francés, mira Mira, mira, como podéis ver, también funciona Vamos a probarlo con otros idiomas, por ejemplo, .google.cat Por ejemplo, lo ponemos así Ponemos navidad, a ver, a ver Bueno, aquí no Solo sale esto Bueno, pues nada, nada más Felices fiestas, darle like, favoritos y hasta otro vídeo Adiós 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 Adiós